...consejales, con un saludo para el licenciado Palma, amigos periodistas, y nosotros mismos. Acompañan la mañana, en la tarde del día de hoy. Ahora entiendo con qué concejal relató que se quiera desayunar. De verdad que, mi intervención fue dirigida a resaltar la labor que al frente de la biblioteca tiene llevando acá un poco sobre la hora, de años atrás, que se estábamos. Y por qué creo que se quiera desayunar, porque le damos credibilidad, le damos fortalecido, le damos imágenes. A veces por el sitio, por las instrucciones. Y por qué comenzando, porque trabajando con la familia, eso es el tercero. No tiene la propuesta votante que tiene un secretario de salud, secretario de educación, o un vinculado. Creo que ha mostrado muchos resultados. Y no hizo nada, porque es mucho, pensando en la comunidad especial, de la academia especial, de nuestro yacado, de aquí en la Ciudad de Nueva. Solamente queríamos saltar esa labor, esperando que, incrementen más capacidad inventiva, para aportar más la biblioteca, a nivel departamental, y a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.